También ha estado en la mira todo el caso de los roles. ¿Qué ha pasado con este tema? Durante la semana, el abogado de Wilfredo Oscorima, que es el gobernador regional de Ayacucho, que es quien ha señalado que le ha dado en calidad de préstamo los relojes a la presidenta, ha estado en el Ministerio Público o dando los relojes a través de su abogado Humberto Abanto. Mientras tanto, en el Congreso de la República también se presentaron varios personajes. Y entre ellos, el señor Héctor Banquero. ¿Qué tiene que ver el señor Héctor Banquero? Él es gerente general de la Casa Banquero, que es la única que puede distribuir o vender relojes roles en nuestro país. A esta hora de la noche vamos a conversar con su abogado, el doctor Natale Amprimo, que es abogado del señor Héctor Banquero, que además estuvo esta semana en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Doctor Amprimo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Latina Noticias. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, un placer. Una aclaración. La empresa Banquero GCA es distribuidora oficial de Rolex. Ajá. Y además, cualquier persona puede traer de extranjero un Rolex, obviamente deberá declararlo, pagar los impuestos, y después puede comercializarlo, puede revenderlo. Puede revenderlo. hay que... Pero eso, claro, pero Casa Banquero es... La condición de representante oficial con la de... Un único que puede vender... El único que puede vender. Es la distribuidora, ¿no? Es la distribuidora, ¿no? El único que puede vender los Rolex en nuestro país. No, no, le estoy aclarando que no es el único que puede vender los Rolex. No, claro, en calidad de reventa lo puede hacer, claro, lo puede hacer cualquier persona, si es que lo adquiere en el extranjero. Tampoco tiene la exclusión. Claro, claro. Doctora Primo, ¿cómo vio esta exposición que fue el día miércoles en la Comisión de Fiscalización cuando usted asistió al Congreso? Bueno, mire, obviamente los parlamentarios quieren que se den detalles que mi patrocinado no esté posibilidad de dar, porque, como usted comprenderá, Casa Banquero es una empresa que cumple con todas sus obligaciones legales, y cuyas compras siempre son realizadas a través de instrumentos bancarios y financieros, que toda la información obra ante la unidad de diseño financiero y ante la SUNAT, y además todo lo que le ha sido preguntado ante la Secretaría y la Contraloría ha sido informado. Lo que ocurre es que los tres parlamentarios decían que los banqueros den la lista de todos los clientes en los últimos cinco años, como usted comprenderá, eso está prohibido por ley, porque existe en el Perú, la ley 2933, la ley de los que existen de datos personales, y porque además existe lo que se conoce como excepto la utilidad financiera y económica, que el Tribunal Constitucional inclusive ha desarrollado en múltiples sentencias. entonces no se trata de que se pueda dar la relación de todas las personas y se ha comprado cada persona porque eso no es correcto. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, no se trata de no colaborar, sino de cumplir con la ley. Todos los ciudadanos, incluyendo los parlamentarios, están en la obligación de cumplir con la ley. Y por tanto, no se le puede preguntar a una persona que dé información que está prohibida por ley. Correcto, doctor Amprimo. Además, el señor Héctor Banquero, no, esta citación que se le cursó al señor Héctor Banquero para que se presente en la Comisión de Fiscalización el último miércoles, surge a raíz de estas declaraciones que él brindó a la Fiscalía cuando fue citado, ¿no? Dónde señalaba, ¿no? que no conocía, o bueno, no tenía información de que la señora Lina Boluarte había comprado algún tipo de Rolex en su tienda. Y también, ¿no? Él ha mencionado, ¿no? De que tampoco no conocía al señor Alfredo Corima. Digamos, ha habido cierta colaboración por parte de la Fiscalía. No me corresponde a mí hacer comentarios sobre ello. Yo entiendo que hay trascendidos, entiendo que muchas veces se simplan cosas, pero esa situación irregular no va a hacer materia de comentario por el lado de los propuestos, ¿no? Doctor Amprimo, nosotros también queríamos que nos aclare un poco cómo es la situación de un cliente de Casa Banquero. Es cierto, usted explicaba además en la Comisión de Fiscalización que ustedes, o bueno, Casa Banquero reporta a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre una compra costosa o sobre las compras costosas que hace cada cliente? Sí, inclusive sobre las compras que realizan las personas que se llaman políticamente expuestas, las PEP. Toda compra realizada por una persona políticamente expuesta es inmediatamente reportada a la Unidad de Inteligencia Financiera. La empresa cumple con todas las formalidades y todos los requisitos y todos los trámites que la ley obliga y por tanto cuando ha sido pedida la información ha sido obligada las autoridades correspondientes. Hay un formulario que las personas tienen que llenar cuando van a adquirir una joya o un reloj y ahí se ponen los detalles de la persona a donde trabaja que se dedica y todo eso es objeto de digamos de protección por esta ley 29.733 que además sanciona con diríamos multas muy altas que es que se vulnera esa reserva. ¿Eso quiere decir que han reportado Casa Banquero ha reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera las compras que ha hecho el señor Oscorima de los relojes y las pulseras? Le vuelvo a decir toda compra realizada por una persona políticamente expuesta como es el caso de un gobernador regional expuesta en conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera. como el señor como el señor Oscorima como el señor Oscorima. Claro. Ahora doctora Primo el señor banquero señaló que no conocía al señor Wilfredo Oscorima yo le quería plantear la pregunta entonces si el señor Oscorima digamos potéticamente no fue la persona que compró estos Rolex ¿pudo haberlo hecho otra persona? Esa persona que pudo haber comprado este Rolex que finalmente apareció en la muñeca de la presidenta Dina Boluarte ¿tendría que al momento de adquirir esta joya acreditar su capacidad adquisitiva? No, no, no. Mire, la empresa es una empresa abierta al público lo que yo le digo es que toda operación se realiza de manera bancarizada o sea hay trazabilidad de la operación ya sea porque paga con una tarjeta de crédito o ya sea porque hace una transferencia bancaria a la cuenta de la empresa o sea la empresa no trabaja con dinero en efectivo ¿no? Y obviamente respecto a los relojes que son objeto de digamos de investigación aquellos que han sido vendidos por Casa Banquero están debidamente identificados porque cada reloj tiene diríamos un número de serie que es fácil de identificar ¿no? Y también hay algún reloj que se ha mencionado que Casa Banquero ya precisó que no ha sido comercializado por él En este caso entonces aquí quiero creo que hay algo que no me queda claro ¿las compras la hizo o no la hizo el señor Oscarima? No, le vuelvo a repetir le he dicho claro la empresa conforme a la ley 29 733 no puede revelar quiénes son los que hacen las compras de manera abierta de manera pública la empresa ha dado toda la información a las autoridades competentes que son la fiscalía la contraloría y la unidad de inteligencia financiera claro quería saber también qué opina usted de esta incautación que hizo el ministerio público finalmente de los relojes el señor Abanto asistió al ministerio público y a la fiscalía para hacer una audiencia de exhibición pero finalmente el ministerio público aseguró que tenían que incautar los relojes mire yo yo no soy penalista pero le puedo comentar que presumo que esa incautación responde a efectos de identificar el número de serie de los relojes que está cuando usted destapa el reloj y esa esa labor de destapar el reloj no la hace pues cualquier mortal tiene que ir donde un técnico especializado que es el que tiene diríamos los instrumentos que permiten abrirlo y después sellarlo para que no tenga ningún tipo de problema también el tema de la tarjeta de garantía porque como bien habíamos observado durante el allanamiento a la casa de la presidenta de Ina Boluarte apareció una tarjeta de garantía de unos de los que podría los números de los Rolex mire las tarjetas de garantía como les digo también están identificadas con el número de serie del reloj y los detalles o sea que es identificable totalmente a qué digamos joya a qué reloj se recibe doctor Amprimo su patrocinado ha vuelto a ser convocado a la fiscalía no ha sido citado nuevamente pero la fiscalía de manera digamos con cierta frecuencia le pide información detallada que absolvemos nosotros permanentemente ok digamos en todo caso su patrocinado el señor Héctor Banquero en caso sea citado nuevamente por la fiscalía para brindar más información respecto a este caso Rolex está con toda la disposición para brindar por supuesto como todos los peruanos que tenemos que contribuir con la justicia por eso que hay que hacer una aclaración porque muchas yo he escuchado que muchas personas decían que el señor Banquero venía a colaborar y no ha declarado nada ante las condiciones de fiscalización y que se ha acogido al silencio es una lectura absolutamente equivocada y fruto de la ignorancia legal porque se acogen al silencio que ellos no quieren autoimputar en este caso el señor Banquero no tiene nada que ocultar ni nada respecto a lo cual no declarar él no da la información ante la comisión y la fiscalización por la comisión no está facultada para ello y por tanto no está dentro de las instituciones que la ley 19.733 permite que usted le dé el detalle a aquellas instituciones fiscalía contraloría unidad de interjetas financiero la casa banquero le ha dado toda la información al nivel de todo detalle respecto de todos los productos que ha comercializado y en los cuales podrían estar involucradas son las que están en esta situación Doctor Amprimo y ¿cuál es su parecer respecto a esta situación? porque la presidenta de la república Dina Boluarte no solo tiene como abogado el señor Mateo Castañeda sino acreditó a un abogado más pero antes de acreditarlo como su abogado lo había presentado como un especialista en relojes Rolex como un perito de parte y después fue su abogado sin embargo quería saber su opinión porque al parecer la mandataria trató de sorprender a la fiscalía presentando a este supuesto especialista pero que finalmente fue su abogado mire esta entrevista usted me la ha solicitado en mi condición de abogado de casa banquera por tanto yo le ruego que esa pregunta me la formule en otra oportunidad porque no quisiera que lo que yo pueda pensar a nivel interno o personal pueda interpretarse como una posición que no necesariamente tenemos que tener empresa cual yo represento y las tres versiones que la presidenta Dina Boluarte brindó respecto a estos relojes Rolex en menos de un mes tuvo tres versiones diferentes primero dijo que era una joya de antaño después que esto era más o menos producto de sus ahorros y finalmente reconoció que estos habían sido prestados por el señor Wilfredo Oscorima mire respecto respecto a mi opinión sobre lo que usted me consulta perdóneme el comercial pero yo todos los días miércoles tengo una columna en el diario del comercio y en dos oportunidades he hecho referencia a mi opinión personal sobre el tema ahí está lo que yo pienso yo le preguntaba sobre el especialista con el que quiso sorprender a la presidenta de la república lo que pasa es que usted como abogado del señor Héctor Banquero también debe saber que hay personas especialistas en saber en comprar vender y saber cómo son los relojes Rolex la sabe ¿verdad? hay mucha gente que puede que puede tener conocimiento puede decir que sabe y puede saber pero no es una persona acreditada y una persona reconocida por la marca Rolex la firma Rolex diríamos que otorga un reconocimiento a las personas que justamente han sido capacitadas para eso ¿no? y por eso es que justamente la empresa Casa Banquero es el representante oficial de Rolex porque puede realizar la labor de verificación la labor de mantenimiento y sus técnicos han sido certificados y han sido capacitados por la propia Rolex ¿y a cuántas personas tiene acreditadas la Casa Banquero? no me pregunte esa información porque no tengo ese detalle doctora Primo ¿uno puede regalar bueno ¿uno puede prestar o regalar un Rolex sin avisar a la Casa Banquero? no mire yo le he dicho que exima de cualquier opinión personal porque esta entrevista que me la ha pedido en mi condición de abogado de la Casa Banquero no pero como procedimiento como conocedor además no pero yo no estoy en este momento como abogado como diríamos políticos ni como dando una opinión personal estoy representando un cliente y por eso enseño a mi labor ¿ya? porque otro día encantado que me llama y yo leo mi opinión los clientes de Casa Banquero doctora Primo están obligados obligados a cuando lo prestan cuando lo alquilan reportar a Casa Banquero o no necesariamente no por favor eso es un rato privado no o sea Casa Banquero es como que si usted mañana compra un kilo de helado en un supermercado y usted pretende que el que compra un kilo de helado tiene que reportar aquí en el servidor de helado no pues eso no tiene sentido no es comparable por el costo pero la obligación del cliente la obligación del que vende porque yo no tengo no tengo ningún el que me compra no tiene ninguna obligación de reportarme a mí podrá tener obligación de reportar a una entidad pública a una entidad claro pero no al que le ha vendido ¿no? así es es como que usted compra un carro y tiene que reportarle a la marca quien maneja el carro usted es responsable de quien maneja el carro no es la marca la que tiene que verificar si usted prende bien el carro lo acelera bien o no lo prenda claro pero eso es la responsabilidad de quien adquiere el producto eso queríamos que nos quede claro doctor Amprismo ya ¿le queda claro? claro que nos ha quedado claro con su explicación por supuesto que sí y esperemos pero tampoco lo tome mal le estamos solamente preguntando de cómo funciona yo no lo tomo mal no, no, no sino que no quiero que se tergiversen las cosas claro ya nos ha quedado claro también que no puede dar opiniones políticas u opiniones independientes porque en esta entrevista sí nos queda claro que está como abogado el señor Héctor Banquero así es exactamente mi opinión la tiene usted en el comercio los días viernes ok muchas gracias doctor Banquero doctor Amprismo por esta entrevista muchas gracias a ustedes un placer gracias doctor Natalia buen fin de semana hasta luego igualmente doctor igualmente relájese relájese un poco muchas gracias ahí ya está entonces el abogado de Héctor Banquero el doctor Natalia Amprismo que nos explicaba cómo es esta situación algo que me parece que es una novedad es que Casa Banquero sí tiene especialistas peritos y especialistas acreditados por Casa Banquero sobre la marca Rolex sobre los relojes y las joyas Rolex él no ha tenido la precisión de cuántas personas son acreditadas en nuestro país pero si es que hay personas acreditadas y la presidenta de la república quiso presentar a alguien como un perito especialista que no lo era entonces ahí cuanto menos hay un error o una falta de la mandataria también claro otra cosa que también quiero destacar Katia de la entrevista con el doctor Amprimo es que es sustentado y argumentado de por qué el señor Héctor Banquero no podía revelar la información en la sesión de la comisión de fiscalización respecto a los compradores de los relojes y él señalaba que esto estaba protegido por la ley y solamente la unidad de inteligencia financiera es la que tiene esta información que dicho sea de paso como bien lo explicaba en la entrevista una persona que adquiere un Rolex inmediatamente se informa sobre esta compra a la unidad de inteligencia financiera claro ellos como empresa como casa banquero tienen que informar a la unidad de inteligencia financiera quiénes son los que compran los Rolex y el precio por supuesto con el que o del que han adquirido esta joya este accesorio toda una polémica fue durante la semana respecto a lo que ha sido la situación de los Rolex porque la mandataria fue quien solo se enredó en sus explicaciones cuando inicialmente dijo que era una joya de antaño cuando luego dijo que era prestado pero habían cosas ahí que no cuadraban sobre todo lo que mencionabas Rodrigo esa tarjeta de garantía que fue encontrada en su vivienda durante el allanamiento y aquí hay que decir también que la fiscalía y la divia tuvieron acciones a tiempo si no las hubieran tenido a tiempo no hubieran podido encontrar esa tarjeta de garantía por ejemplo en la casa de la presidenta Tina Boluarte si no hubieran hecho estas acciones a tiempo no hubieran podido ir a palacio de gobierno a encontrar otros relojes y es verdad que ya no estaban los Rolex al parecer habían sido devueltos tras un supuesto préstamo regalo todavía no queda muy claro acciones como tú decías Katia que se ejecutaron porque previamente antes de que se allanara la casa de la presidenta Tina Boluarte y palacio de gobierno se le cursó una invitación para que puedan acceder a la casa de la presidenta a revisar estos Rolex no hubo respuesta desde el palacio de gobierno informaron que la agenda de actividad de la presidenta estaba ocupada pero luego hemos podido observar hemos podido analizar que no estaba la agenda de la presidenta tan ocupada entonces finalmente ante esta situación la fiscalía y la dividida de la policía tuvieron que allanar la casa de la primera mandataria y también palacio de gobierno en busca de estos Rolex como tú bien decías vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y cómo va a seguir esta situación porque el ministerio público también ya ha allanado por ejemplo el gobierno regional de Ayacucho y es importante conocer y este fin de semana además hemos preparado un informe especial respecto a quién es Wilfredo Oscorima no se lo pierda de todas las señales digitales de Latina Noticias también en el programa Punto Final y en los noticieros de el fin de semana por supuesto también nosotros en Latina Noticias en nuestra plataforma web informamos que la fundadora del partido que llevó al señor Oscorima ganó digamos un contrato con el legado justamente con estos ojos bolivarianos que se van a desarrollar en Ayacucho vamos a ver qué pasa hacia los próximos días